Desde la sede de la ONU en Nueva York, el portavoz de Antonio Guterres, Farhan Hak, destacó que el secretario general considera que las cifras del informe sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela son verdaderamente impactantes. Según el documento entregado hoy en Ginebra, en Venezuela habrían ocurrido 505 ejecuciones sumarias entre 2015 y 2017 en operativos policiales, y además, el mismo denuncia que hay impunidad generalizada ante esos crímenes. El reporte también muestra el impacto de la crisis económica y social en el país en los términos de comida y salud. Hasta que el gobierno venezolano no permita el acceso de la Oficina de Derechos Humanos al país, y a pesar de que rechacen nuestra solicitud, la Oficina recomienda establecer una comisión dedicada a la situación en Venezuela. Según Hak, para Guterres este informe demuestra la necesidad que hay en Venezuela de realizar un diálogo y lograr una solución política totalmente incluyente. Informó Álvaro Ortiz.